¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la serie BL P2 Us. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Tim dice, ¿Tienes una recompensa? Tim extendió la palma de su mano. Este niño, dijo Win entre risas, y luego le hizo señas a Tim para que se acercara. Inclínate, le dice Win. Tim estaba confundido, pero aún así se inclinó hacia abajo, como le pidió la otra persona. Lo estás haciendo genial. La mano grande y cálida de Win se colocó sobre la cabeza de su jornada de Tim. Luego le frotó suavemente el cabello. Tim cerró los ojos. Los sentimientos que antes confundían su corazón, comenzaron a desaparecer al instante. ¿Estás libre mañana? Bueno, estoy libre. No iré a ninguna parte. Vamos a ver las luces de Navidad, dijo Tim, mientras tomaba el control remoto del televisor y lo encendía. Luego tomó la bolsa de bocadillos y se las puso a Win, quien parecía desconcertado. Gia no tiene ningún plan para ir a ningún lado con nadie, ¿verdad? Win levantó las cejas. ¿A dónde iría si no es contigo? Otra vez ese sentimiento, dice Tim. Se sentó en el suelo cerca de la cama y luego abrió una de las papas fritas con el corazón a la deriva. No se olvidó de compartir los bocadillos con Win para poder comer los dos juntos. Vamos a ver las luces y también a comer bocadillos. Está bien, te llevaré a comer, respondió Win mientras se inclinaba para agarrar las papas fritas que Tim sostenía en su mano. Y luego le invitó a ver una película de acción tan bondadoso. Tim tomó algunos bocadillos para comer. En ese momento sus oídos no podían escuchar nada. Entonces, ¿cómo no podría hacerme sentir aún más como una persona especial? La Navidad ha terminado. Ahora las luces decorativas frente a los centros comerciales han sido cambiadas por decoraciones para Año Nuevo. Hace que muchos lugares en Bangkok parezcan más tranquilos. Los dormitorios cerca de las universidades también se ven tranquilos y se hace evidente que hay menos gente. Muchos de los estudiantes han vuelto a casa. Otros no se fueron. Esos que se quedaron permanecen en sus dormitorios en silencio, mirando sus teléfonos, viendo series. Una forma rápida y efectiva de matar el tiempo cuando no tienen a dónde ir. Tim es uno de esos que no se ha ido a casa, murmura para sí mismo lleno de frustración. Tenía la intención de llamar a par para que se fueran de viaje juntos, pero su amigo ya había planeado ir de cita al templo con Pidin. Hia tuvo que irse a la casa y le pidió que lo acompañara, pero debía ser considerado, ya que era tiempo para que estuviera con su familia. Cuando Tim planeó irse a casa, hizo todo lo posible para comprar un boleto de avión, pero todas las aerolíneas resultaron estar llenas. Solo quedaban los asientos caros que él no podía pagar, así que decidió darse por vencido. En la entrada del nuevo año, solo habló con Hia Wynn y habló a casa para saludar y desearle dicha. Tim quería ir a nadar, pero al parecer no confiaba lo suficiente en él mismo. Además, Wynn le había dicho que no vaya. A veces Tim se cuestionaba si aquel chico era su hia o su padre. Mientras jugaba con su teléfono, revisaba las redes sociales de vez en cuando. Un mensaje del grupo natación apareció en la aplicación de LINE. Bueno, en realidad era uno más de los tantos que había llegado desde la noche anterior. A medida que se acercaba el día de la competencia, muchos miembros del club se ponían ansiosos y necesitaban desahogarse. La mayoría de los chak eran quejas poco coherentes. Los amigos de Tim enviaban mensajes diciendo que cuando termine la competencia, no olvides invitarnos a comer cerdo a la parrilla. Le decían esto a Wynn. Wynn contesta, los llevaré a comer. Tim frunció el ceño sintiéndose molesto por el mensaje que acaba de enviar Gia. No era por celos de que Gia llevara a este chico a comer comida deliciosa. Es que no le gustaba que sintiera que debía hacerse cargo de todo él mismo. Una vez más estaba haciendo lo mismo. Estaba ocupado, pero se encargaba de otras cosas. De nuevo está jugando a ser amable. Esto terminamos el video. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme en su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean, ustedes por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video. Bye, bye. Cuídense mucho.